Llegar a tener este lugar fue, en su momento, increíble. Sonido de Sala te invita a conocer la intimidad de una banda. Tornábamos la guitarra, queríamos grabar cualquier cosa en el banquito, en el lugar donde Spinetta grabó barro tal vez. O sea, era tratar de aprovechar todo esto a pleno. Este es un lugar donde siempre vibró tanta música, desde Spinetta, Cerugirán, Los Redondos, miles de bandas que han pasado por aquí a grabar. Este viernes, Bersuit Bergarabar te abre las puertas de la sala. Nos costó 20 años el abuso. Sonido de Sala, viernes a las 21.30 en Acua Federal.